Hoy en la sección de salud continuaremos hablando sobre los mitos y las realidades de los métodos anticonceptivos. Información de salud en Sonson TV Noticias. Dentro de los métodos que abordaremos en esta oportunidad se encuentran los inyectables. Hay de dos tipos, se llama medroxiprogesterona, ambas moléculas del inyectable, una se aplica cada mes y la otra se aplica cada tres meses. Indicaciones, la de cada tres meses, más indicada en la mujer posparto, que no interfiere con la lactancia, no interrumpe la lactancia, ni pasa mayor cantidad de hormonas a través de la leche materna. Está indicado en mujeres jóvenes entre más o menos 18 y 35 años de vida reproductiva, porque de todas maneras tiene una alta cantidad de hormonas que nos pueden hacer daño para los huesos, a las mujeres, entonces simplemente en esas edades no hace ese daño, entonces está recomendado solamente en etapas de la lactancia, sobre todo uno o dos años, no usarlo prolongadamente, ni planificar con él de manera continua. El del mes es la misma molécula, pero con menos cantidad del principio activo o del componente principal, entonces es un método muy ideal para cualquier adolescente que quiera planificar y es mensual, entonces tiene la ventaja de que en el carnet de planificación familiar se le va a indicar la fecha exacta de cada 30 días calendario que tiene que venir la mujer a reclamar la ampolla de la inyección y hacérsela poner. Otro de los métodos anticonceptivos es la T de cobre o dispositivo intrauterino. Es un aditamento que se pone como tapón, digamoslo así, es una T porque tiene unos conductos que taponan o cierran el cuello de la matriz, esto tiene cobre, por eso se llama la T de cobre, tiene cobre que impide que los espermatozoides pasen a la matriz o al útero, que es lo mismo, este cobre se libera cuando pasan los espermatozoides y se encarga pues de barrerlos o de no dejarlos pasar. Es muy fácil la implantación, toda mujer que se haya realizado una citología es idéntica a la técnica, tiene que ser durante el periodo menstrual para que el cuello esté un poquito más abierto y pueda tener mayor facilidad el profesional a la implantación. Tiene una efectividad o una duración de 10 años, de 10 años. ¿Qué tiene de ventaja este frente a los hormonales que hemos venido hablando? Que es un dispositivo que no libera hormonas. El cobre al cuerpo no le hace daño, es un metal blando que no le hace daño al cuerpo y a la parte intrauterina de la mujer no le genera ningún cambio. Las mujeres tienen muchos mitos sobre esto, que se encarna, que se va para determinada parte, no, eso no se va ni se encarna ni nada, es completamente falso. Si por alguna razón que todos los métodos tienen un mínimo grado de equivocación o de falla, entonces simplemente el ginecólogo con cuidado, ese sí tiene que ser el ginecólogo, lo retira en los primeros meses del embarazo, lo retira y no pasa nada. Por último se encuentra la tubectomía, la cual es considerada como un método anticonceptivo radical. La tubectomía quiere decir que ligan dos conductos que van desde la parte ovárica hasta el útero. Esos conductos los ligan de manera quirúrgica e impiden el paso de los espermatozoides a fecundar al óvulo. Esta cirugía es reversible en algunos casos, pero la mayoría de veces es definitiva, es decir, así se haga posteriormente la recanalización, se llama eso, no es completamente garantizada. La elección del mejor método de anticoncepción varía de persona a persona, por lo que se recomienda contar con la asesoría de personal médico calificado.